Amigos, bienvenidos a esto que se llama Game Central. Muy contentos y felices. Jessica, buenas. Yo soy el Chicken y tenemos una semana donde se la van a pasar muy bien con nosotros porque tenemos muchas cosas divertidas, muchas cosas interesantes y muchas cosas sorprendentes para ustedes. Así es. En el tema de caricaturas, vamos a contar acerca de una de las más tiernas que están ahorita muy en tren y es 44 gatos. Ustedes ya la vieron, seguramente ya dicen... Ay, amiguita, que atenta. Ay, amiguita hermosa. Y aparte tocan, tienen una banda. Es que está de lo más lindo. Y tienen abuelita. Oigan, y es una abuelita cool, ¿no? Una abuelita bien bonita, así como todo en este... Pues como su chola, sacó el. Haz un beso a chola. Su peinado, así su chongo y toda una cosa bien bonita. También es como que quieres abrazar a la abuelita. Hay un vecino y un gandallito ahí que no los quieres abrazar mucho, pero bueno, eso es otra cosa. La verdad es que es una película, una película, oíme, una caricatura, una caricatura muy buena, muy bonita. Y yo creo que me quedé pensando en película porque está hecha en una animación como si fuera para una película. La verdad es que visualmente está increíble y vamos a platicarles más acerca de esto en esta semana. También en esta semana, chavos, vamos a tener para ustedes ni más ni menos que un sistema que va a venir a revolucionar la manera en que conocemos hoy los videojuegos. Y seguramente muchos de ustedes ya saben de qué estamos hablando. Esto que está increíble, que para todos nosotros realmente la tecnología nos está alcanzando y es el servicio de Xcloud. O rebasando, ¿no? Una cosa muy cañona. ¿Qué pasa con esto? Que tú vas a poder tener la oportunidad o la posibilidad de que con simplemente una suscripción ni siquiera tener que cargar juegos, sino que... Es como que tú ahí ves y dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero este, pum, le picas. Y lo juegas en tu celular. Y bien rápido y todo en la nube. Y con tu control. Y con tu control y además con una calidad como si lo estuvieras jugando en una consola. Así es. Y hablando de 2000, del futuro... Oye, espérame, espérame, porque no quiero que te vayas todavía al futuro porque estoy emocionado con esto. Nada más te quiero decir una cosa importante. A ver. ¿Tú te imaginabas que algún día íbamos a poder hacer algo así en un celular? ¿Que los celulares iban a crecer tanto para poder soportar algo así? O que los sistemas de juego... Oye, de repente todavía en las consolas anteriores los sistemas de juegos estaban cargando en muchísimo tiempo. Y ahora ve... Ay, Dios mío, no, 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 no puedo. Ya nomás lo tienes que descargar. Ahora sí, futuréale todo lo que quieras. A ver, ¿qué me querías decir del futuro? Que en el 2070, ya me siento en el 2077, pero en Cyberpunk. Ah, bueno, pues es que Cyberpunk, muchachos, Cyberpunk por fin llegó. Yo sé que ya llegó a finales del año pasado, pero déjenme contarles que la gente sigue muy emocionada con esto, sigue el hype, y entonces vamos a hacer un review ya obligado de Cyberpunk 2077. Claro que sí, vamos a decirles más o menos cómo nosotros hemos tenido nuestra experiencia, porque sabemos que está un poco dividido, pero la verdad es que nosotros tenemos por aquí nuestras propias opiniones acerca de los varios finales que uno puede tener. Y obviamente también en nuestra sección de cine hoy vamos a dedicársela a las series. Hoy y bueno, durante toda esta semana. Así es, y las series pues realmente más tren del momento. Los vamos a espolear un poco, pero no les vamos a decir de qué tratan. Gambito de Dama. También The Mandalorian. Uy, para todos los fans de nuestro queridísimo Star Wars, que la verdad es que esa serie sí ha venido a revolucionar para todos los que somos de hueso colorado, que amamos toda la historia y todo lo que conlleva Star Wars. Híjole, Mandalorian ha venido como a nivel de... Y también hablaremos de una serie o un documental que tiene que ver con videojuegos. Así que es todo lo que tendremos esta semana, sin olvidar Central News, sin olvidar Otaku Time. Otaku Time. Y, híjole. Híjole, tenemos muchísimo tren en las redes sociales que paventaran aquí. Pues vamos a ver, a ver qué... Ya quiero yo hacer esas cosas para hacerme tren. Bueno, muchachos, pues ahí está. Esto es Ni Más Ni Menos que... Game Central.